Mi Inmaculado Corazón siempre será tu refugio y el camino que te conducirá hacia Dios. Es el mensaje de la Santísima Virgen María en este día para ti. Corazón Inmaculado de María, Sagrario del Espíritu Santo, habita en nuestros corazones para que tu Divino Esposo habite en mí, siendo así templo tuyo. Y siempre que me sienta atraído hacia las cosas banales, envíame un rayo de tu luz que encienda nuevamente en mí el deseo de las cosas elevadas y celestiales. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu diente Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. O María concebida sin pecado, rogad por vosotros que recurrimos a vos. Que tengas un muy pero muy feliz día.